Toxina botulínica en el tratamiento de arrugas. Reír, llorar, enojarse. Cuando expresamos nuestras emociones, las contracciones musculares forman constantes marcas en la piel que conocemos como arrugas. Además de la acción muscular, las arrugas también son causadas por diversos factores, como el envejecimiento, la gravedad, la exposición al sol, la mala alimentación, el tabaquismo y la genética. Toxina botulínica. Actualmente, el procedimiento más utilizado para la prevención y tratamiento de las arrugas es la aplicación de una sustancia llamada toxina botulínica. Descubierta hace más de un siglo, viene siendo utilizada desde los años 80. Se trata de un complejo de proteínas de origen biológico. La toxina botulínica está indicada para arrugas y patas de gallo, arrugas perivocal, arrugas del cuello y arrugas del pecho, líneas en la frente, elevación y arrugas entre las cejas, la sonrisa gingival y la región nasal. Además de estas indicaciones, la toxina botulínica se utiliza también para tratar la sudoración excesiva, trastorno conocido como hiperhidrosis. La toxina botulínica tipo A es un procedimiento rápido y seguro. Para los pacientes más sensibles, se puede aplicar una crema anestésica o hacer una compresión con hielo. La toxina se aplica mediante una aguja muy fina en los puntos específicos de los músculos responsables por los movimientos que producen las arrugas. Estos puntos son seleccionados de acuerdo con las características de cada persona. En pequeñas dosis, ella bloquea la liberación de aceltilcolina, el neurotransmisor responsable de llevar los mensajes eléctricos del cerebro a los músculos. Como resultado, el músculo no recibe el mensaje de que debe contraerse, haciendo que líneas de expresión desaparezcan. Terminado el procedimiento, el lugar donde fue aplicada aparecerá enrojecida o con pequeños moretones que desaparecen en pocos días y se resuelven fácilmente con el uso de bases correctivas. Recomendaciones después del procedimiento En general, no se debe masajear la zona tratada o hacer deportes vigorosos y no acostarse inmediatamente después del procedimiento. Lo ideal es seguir las instrucciones del médico. Con los avances en el tratamiento estético de la toxina botulínica, se llega a resultados más naturales, evitando que el rostro parezca congelado y con una mirada constante de asombro. Los resultados aparecen alrededor de 48 horas y su efecto final puede ser visto dentro de dos semanas. El efecto de la toxina botulínica dura unos pocos meses y varía de persona a persona. La acción de la toxina botulínica disminuye poco a poco, manteniendo el resultado durante el tiempo previsto. El procedimiento se puede repetir de acuerdo con las necesidades de cada paciente. La combinación de técnicas promueve el tratamiento integral del rostro. Normalmente, una combinación de la toxina botulínica y los rellenos faciales realizados en una misma sesión rejuvenece el rostro con mayor armonía. La tendencia mundial es para la prevención de marcas de expresión o arrugas, especialmente para las personas con una predisposición genética. Contradicciones El tratamiento con toxina botulínica no debe realizarse en las mujeres embarazadas, las mujeres que están amamantando, personas con enfermedades neuromusculares o personas con infecciones de la piel en el local de aplicación. Para obtener más información, hable con su médico. ¡Suscríbete al canal!